¡Hey! ¡Bienvenido a Doxomix! El día de hoy te retaré a que adivines qué personaje dijo la frase ¡La cosa es fácil! En pantalla te pondré 3 personajes, un audio y tú deberás adivinar quién de ellos fue quien lo dijo. Si eres de los primeros en adivinar por lo menos 8 de ellos, podrías recibir un corazón y ser saludado en el siguiente video. Además, durante el juego aparecerán unas letras misteriosas. Sé el primero en descifrar el mensaje secreto y tendrás un saludo especial. ¡Ahora sí! Si estás listo, comencemos con las facilitas. ¿Quién dijo esta frase? No mire chiquita, esto se va a ponerte. ¡Por supuesto, Skipper! No mire chiquita, esto se va a ponerte. ¿Quién dijo esto? ¿Y en la mañana? Yo preparo los tamales. ¡No puede ser otro que burro! Déjame quedar, di que sí, porfis, porfis. ¡De acuerdo! ¡Quédate! Pero solo una noche. ¡Oh, gracias! ¡Que no! ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana, yo preparo los tamales. ¿Eso quién lo dice? ¡Se escupe, Lupe! ¡Claro! ¡Sonic! Es un brillante tema de conversación. ¡Listo de pendientes! ¡Escupe, Lupe! Ok, sí hay una cosa. En Green Hill siempre me he sentido... ¿Quién habla así? ¡Oh, qué encantador! ¿Pero qué crees? No hiciste tu papeleo anoche. ¡La inconfundible Rose! ¿Qué es eso? ¡Oh, qué encantador! ¿Pero qué crees? No hiciste tu papeleo anoche. No lo oí. No papeleo. ¡Esta oficina está cerrada! ¿Quién dijo lo siguiente? ¡Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida! ¡Por supuesto! ¡Isabela Madrigal! ¡Estoy egoísta! ¿Yo egoísta? ¡Se me ha exigido ser perfecta durante toda mi vida! ¡Y literalmente lo único que tú has hecho por mí es empeorar todo! ¡Ahora pasemos al nivel intermedio! ¿Quién de ellos dijo esto? ¡Qué gran onda, Chiqui! ¡La buena onda de la Tortuga Crush! ¡Sí, qué gran onda, Chiqui! ¡La miseleta! ¡Choque! ¡Suave! ¿Quién dice lo siguiente? ¡No! ¡Era bellísimo! ¿Quieres ver algo peligroso? ¡Así es! ¡Y! ¡Hip! ¡No! ¡Era bellísimo! ¿Quieres ver algo peligroso? ¡Den! ¡Au! ¡Mi huele dura! ¡Es todo hipo! ¡Su fin! ¿Esto quién lo dijo? ¡Guau! ¡No quise gritar! ¡Solo! ¡Se me salió! ¡Solo iba a decir que! ¡Porque pasaría algo malo! ¡Es Luisa Madrigal! ¡Guau! ¡No quise gritar! ¡Solo! ¡Se me salió! ¡Solo iba a decir que! ¡Porque pasaría algo malo! ¡Yo estoy bien! ¡La magia está bien! ¡Luisa está bien! ¡Y no me siento nerviosa! ¿Y este meme de dónde salió? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Otra vez el inconfundible burro! ¡Ay, qué peor! ¡Ya veré qué! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Burro? ¿Quién de ellas dice esto? ¡A ti también te soñé! Tenías una locada pijama ahí. ¡Hermosas sandalias naranjas! ¡Claro! ¡Coraline! ¡Coraline Jones! ¡Coraline, lo del pollo asado fue solo un sueño! ¡Toma tus vitaminas aunque sean! ¡A ti también te soñé! ¡Tenías una locada pijama ahí! ¡Hermosas sandalias naranja! ¡Naranja! ¡Mis sandalias siempre son azules! ¡Y ahora agárrate bien los calzones! ¡Porque pasamos al nivel difícil! ¿Quién dice lo siguiente? ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Es el amigable hombre de las nieves! ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Abominable! ¿Y esto quién lo dijo? ¡Corre con fuerza! ¡Por supuesto! ¡Sonic! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Corre con fuerza! ¡Pon mucha atención a lo siguiente! ¿Les parece si lo hablamos? ¡Del elefante en el cuarto! ¡Adivinaste! ¡Violeta! ¡Fui yo! ¡Son sanos así que comen! ¿Les parece si lo hablamos? ¿Qué cosa? ¡Del elefante en el cuarto! ¿Cuál elefante? ¡Ay ya! ¡Nada! ¿Te refieres a lo de hoy? ¡Sí! ¡Qué onda con lo de hoy! ¡Y todos cometemos errores! ¡Esto puede ser un poco complicado! ¡Les dije que tiene una mente sin igual! ¡No hay desearía tener la memoria de un elefante! ¡Solo un experto diría Jax de su utopia! ¡Guau! ¡Es una gran información! ¡Gracias! ¡Les dije que tiene una mente sin igual! ¡No hay desearía tener la memoria de un elefante! ¡Uf! ¿Y esta última frase de quién es? ¡De haber sabido los tesoros que había aquí dentro hubiera derribado la puerta hace mucho tiempo! ¡Por supuesto! ¡Duke! ¡Desde afuera sí! ¡Muchas veces! ¡De haber sabido los tesoros que había aquí dentro hubiera derribado la puerta hace mucho tiempo! ¡En serio! ¿Pero de qué estás hablando? Los saludos de este video son para... ¡Muchas gracias a todos los que se toman un momento para comentar! ¡Ya saben que los quiero un chorro! ¡Y desde acá les mando un fuerte abrazo! ¡Cuéntame cuántos personajes lograste adivinar! ¡Déjame un comentario! ¡Y reviente ese botón de me gusta para más videos así! ¡Yo soy Doxo y nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!